La Palma Sarí Se ha conocido en mi ventana, la conmigo mucho amor Yo soy papuero en la uraña, me sentí su protector Ya la vida me agraña Un día, una batería, uno que canto en el amor Como un retombo, una mañana, al salto bueno se partió ¡Ay, qué dolor! Se ha conocido en mi ventana, la conmigo mucho amor Se ha conocido en mi ventana, la conmigo mucho amor Se ha conocido en mi ventana, la conmigo mucho amor La Palma, 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 Palma Casandrita, mi amor, tengo que decirte algo Ya no te quiero, te he dejado de amar Ay, corazón de vos, sabes, yo pienso igual Me he destinado a olvidarte Me he destinado a perderte Porque nuestro amor es imposible Es mejor que todo se acabe Me he destinado a olvidarte Me he destinado a perderte Porque nuestro amor es imposible Es mejor que todo se acabe De la zapalera, perdí a mano Que nuestro amor es imposible Ahora solo te da un camino Que los queremos como amigos Recuerda que yo te quise Recuerda que yo te amador Pero en cambio tú no comprendiste Que hiciste mi vida imposible Recuerda que yo te quise Recuerda que yo te amador Pero en cambio tú no comprendiste Que hiciste mi vida imposible Y no te quiero, ni te amador Y no te quiero, ni te amador Y no te quiero, ni te amador No te quiero, ni te amador No te quiero, ni te amador Adiós te pido, tu buena suerte Ya que conmigo no la tuviste Sin maldecir, ni guardas rencores Adiós te pido, tu buena suerte Sin este rumbo, cuéntame lo que es Entre ti y hoy, todo termina Y pégate a la nueva era De Paulina Zagal Eduardo DJ Para la competencia Pisao, pisao, te llaman pisao Pisao, pisao, te tengo pisao De casa hoy no vas a salir Porque la ropa vas a lavar Pisao, pisao, te llaman pisao Pisao, pisao, te tengo pisao De casa hoy no vas a salir Porque los niños vas a cuidar Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes, tomando aquí Y todo siempre te llamarán Pisao, pisao, siempre te dirán Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes, tomando aquí Y todo siempre te llamarán Pisao, pisao, siempre te dirán Y a ver chicas ¿Quiénes son más pitados? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Hombre! ¡No, no, no puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Ay, muchachita! ¡No me hagas sufrir! ¡Ay, muchachita! ¡No me hagas llorar! ¿Cómo voy a olvidarte, amor? Si estás dentro de mí Y dame cuenta Te entregué mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte, amor? Si estás dentro de mí Y dame cuenta Te entregué mi vida y mi amor Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Lejos de tu lado Si no tengo tu corazón De pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy Lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor Prefiero morir Y esto es Llorando Y quería cumbia Toma ¡Oyalo, oyalo! ¡Cabroso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué cariño! Para ti con cariño Escúchalo De corazón A corazón ¡Túmpalo porque estás cantando! ¡Siempre, siempre! ¡Oh, oh! Estrellas una mesa De una cantina Escúchale una canción Que yo pedí Me están trayendo Al grado amado Y van Y van Y te enseñé En todo rumbo a ti Y van Y te enseñé En todo rumbo a ti Sé que mi cariño No te interesa Sé que mi cariño No te importa Amar las cosas En esta vida Cuando hay un mal cariño Que paga mal Cuando hay un mal cariño Que paga mal ¡Océlo, corazoncitos enamorados! ¡Ey! ¡Ey! Vamos brindando Pero por ella ¡Sólo por ella! Me voy a una mesa De una cantina Escúchale una canción Que yo pedí Me están trayendo Al grado amado Y van Y pensamiento Rumbo a ti Y van Y van Y pensamiento Rumbo a ti Sé que mi cariño No te interesa Sé que mi cariño No te importa Amar las cosas Nos pasa en esta vida Cuando hay un mal cariño Que paga mal Cuando hay un mal cariño Que paga mal ¡Cantineros! ¡Otro tequila! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Sí! ¡Viene, viene, viene! Porque te quiero Porque te amo Vivo pensando en tu cariño Eres mi vida Eres mi cielo Sin ti me muero cariño mío Porque te quiero Porque te amo Vivo pensando en tu cariño Eres mi vida Eres mi cielo Sin ti me muero cariño mío Todo el mundo En esta pista Los arreglos de esta orquesta ¡Peter Matango! Eduardo DJ Y en el amor Quien te sigue Es mi corazón Te lo digo yo Orlando Bedoya Cantándole al amor Perdóname Si yo te voy a llorar Si yo te voy a sufrir Perdóname Te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesto con ella y contigo A ella yo la quiero Y a ti te he olvidado Soy honesto con ella y contigo A ella yo la quiero Y a ti te he olvidado Porque a ella la quiero Y a ti te he olvidado Oye mi gato ¿Cómo es que suena esos timbales? ¡Timbales electrónicos! ¿Quieres alcanzarme con amor? ¡Vamos conmigo! ¡Qué rico! Vivi contigo pensaba Un selladorada mujer Vivi contigo pensaba Un selladorada mujer Sin darme cuenta que estabas Traicionándome tuelmente Sin darme cuenta que estabas Traicionándome tuelmente Oye mi Osvaldo Sánchez Esta es tu canción Ilusionado por tu amor Toda la vida estaba yo Ilusionado por tu amor Toda la vida estaba yo Nunca pensé que tu traición Destrojaría mi corazón Nunca pensé que tu traición Destrojaría mi corazón Rechazaste mi corazón Por encontrar tu nuevo amor Rechazaste mi corazón Por encontrar tu nuevo amor Ahora es muy tarde Bote ya Vive feliz con ese amor Ahora es muy tarde Bote ya Vive feliz con ese amor Y suena que suena Y suena lo de la Imba Con sabor Y porque los ejercitos continúan Una vez más Y ahí va a ser mi amor Y ahí va yo ruera Oyendo al ritmo Sentimiento y sabor Para todas las fans Y nuestro volumen puede Eduardo DJ Es todo para ti mi amor, para que no te vuelvas a sentir Porque soy DJ aquí, le pasé un musical Cantando de consentimiento, te mando yo Te fuiste de viaje y tocaste tus maletas Mi corazón y mis ganas de amar Te fuiste de viaje y tocaste tus maletas Mi corazón y mis ganas de amar Me dejaste de este mundo como una sombra Buscando mi alma y otra mitad Me dejaste de este mundo como una sombra Buscando mi alma y otra mitad Para que voy a sufrir, para que voy a llorar Si no vas a estar aquí, si no vas a regresar Para que voy a sufrir, para que voy a llorar Si no vas a estar aquí, si no vas a regresar ¿Y para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a llorar? Si me dejaste solo como una sombra mujer Pero algún día la paz Y para los amorcitos rey yo menos Para mi gente del norte de Ecuador y el sur de Colombia Un éxito más, primicia, volumen 10, otra vez 10 Club Real, Estás mal ¡Vaya! ¡Vaya!